Hola amigos y amigas de la banda municipal de Bilbao, mi nombre es Donis Alexandre, soy trompa solista de la banda y durante estos vídeos os queremos explicar un poco de dónde venimos cada uno y bueno y alguna anécdota de la banda municipal de Bilbao que ya tiene y ha cumplido este año 125 años. Yo soy de un pequeño pueblo de Valencia que se llama Alvaro de la Ribera que tiene unos 3.500 habitantes pero ya tiene un para ser tan pequeño tiene una banda de más de 100 músicos eso da una idea de la cultura musical que se tiene en cada pueblo de Valencia y yo empecé con la banda de mi pueblo a los 11 años en el año 1991 y desde entonces no he dejado de disfrutar de la música. En la banda municipal de Bilbao yo llegué por primera vez a colaborar en el año 2002 aunque no llegué a formar parte de ella oficialmente como miembro hasta el 2008. En esos años, contando un poco la historia más reciente de la banda pero muy importante para ella, en esos años desde el 2002 se hizo por parte del ayuntamiento una apuesta bastante fuerte por la cultura y por la banda en especial ampliando su plantilla y trayendo a un director valenciano Rafael Sánchez-Pert que junto a la gerencia de Saben Vicandi y sobre todo al apoyo del concejal de cultura en aquel entonces José Luis Abbas impulsaron muy mucho a la agrupación llevándola del Arenal donde se tocaba toda la vida a la Riaga y unos años después ya terminaríamos tocando como actualmente hacemos en el Euskalduna. Y nada de aquellos tiempos tan bonitos de vivir en aquella proyección tan grande que tuvo la banda en aquel entonces, pues os quiero tocar un par de cosas. Una de ellas es un fragmento del homenaje a Sorolla de Bernardo Danferrero, compositor valenciano de Algemesí, que no siendo un solo de trompa, sí es un tuti y refleja muy bien para mí uno de los puntos fuertes de la banda municipal de Bilbao que es el equipo frente a las individualidades. Creo que es un equipo humano y que tiene mucha calidad. Y otro fragmento sí que es un solo de trompa que es de la obra del Arca de Noé de Óscar Navarro y es un solo muy característico de trompa y muy bonito. Y nada, con ello os dejo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Amén. 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 Amén.